Bueno, mi nombre es Máximo Andy, trabajo en bosque seco al olor, soy un quichoa, vengo desde el oriente, pero mi apodo me dicen que soy waurani, pero trabajo al bien de reforestación con voluntarios extranjeros de toda parte del mundo que vienen a traer voluntarios para ayudar a conservar, más que todo. Y yo como coordinador, coordino todos los días, trabajo de ellos, por ejemplo, en flora y fauna y también en medio ambiente, que ahora tenemos un proyecto en eso. También trabajamos con investigadores, también voluntarios, incluyéndole a investigadores, ayudándole. Y las actividades que se hacen son variadas, cada siempre es variada. Entonces me gusta trabajar con ellos, ya tengo una experiencia de, vengo trabajando desde hace ya 13 años en conservación. Entonces yo comparto con ellos cada día los trabajos de ellos, me gusta salir al campo, ver monos, ver tucanes, etcétera, etcétera, todo lo que se ve en biodiversidad. Y más que todo, también tenemos otras actividades, como por ejemplo, con voluntarios, trabajamos en las escuelitas, dando charlas de educación ambiental. Y también ayudándole también a las comunidades, dándole unas charlas y me gustaría que todos los voluntarios que quieren ingresar a la Reserva Lalolor, están las puertas abiertas, ellos pueden ingresar, que nosotros recibiremos con manos abiertas a todos los voluntarios de todo el mundo, que nos ayuden a conservar, porque la conservación es uno de los más importantes para el mundo. Gracias. Perfecto.